Bienvenidos a este diálogo universitario. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la señal de C7 Jalisco 17.1. Este domingo es un domingo de muchas fiestas, mucha celebración patria. 17 de septiembre conmemoramos el grito de la independencia de una lucha, de un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. Comenzamos esta mesa de diálogo con la siguiente información. ¿Sabías que la lucha de la independencia de México es un hecho que marcó su historia? México no siempre fue la república que hoy conocemos. Muchos siglos atrás era habitado por culturas precolombinas que poseían creencias politeístas. Sin embargo, todo cambió con la llegada de los españoles, quienes conquistaron y evangelizaron la región sobre la cual gobernaron durante 300 años. La mezcla de razas provocó una gran diversificación de castas. Ante los privilegios de unos pocos, algunos pobladores, principalmente criollos, comenzaron a creer que era momento de alzar la voz. Así comenzó lo que conocemos como la conspiración de Querétaro. Pero, ¿qué nos falta por conocer? Miguel Hidalgo, por ejemplo, es un personaje icónico de esta lucha. Dio inicio a ella la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre. Lo reconocemos como un adulto mayor con el cabello poblado de canas y un poco de calvicie. Sin embargo, www.jornada.unam.mx, que cita al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, asegura que la imagen histórica del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, quien encabezó la guerra de independencia en México, no corresponde a la del verdadero padre de la patria. Este repentino descubrimiento nos orilla a cuestionar qué más no sabemos o qué otras teorías hay sobre esta lucha tan importante y representativa para el pueblo mexicano. Por ello, te invitamos a acompañarnos a lo largo de este programa y conocer más sobre los mitos detrás de la historia de México. Y este es el tema que tenemos el día de hoy, mitos de la historia de México en la independencia, un hecho que marcó definitivamente la historia de nuestro país y de verdad ya tenemos independencia aquí en México. Agradezco la participación de especialistas de las diferentes universidades del Estado de Jalisco por acompañarnos aquí, brindarnos sus comentarios y propuestas y que nos aporten un poquito de sus conocimientos sobre este tema tan interesante. Agradezco a la maestra Laura Castro Golarte, ella es especialista en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Claudia. Buenos días y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Tenemos también la presencia del maestro Daniel Emilio Pacheco que él es docente de la Universidad de Occidente. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. No, hombre, qué personajes trajiste, ¿eh? Lo que vea maestro, aquí los tenemos. Muchas gracias. Me refiero a los de allá, ¿eh? Me refiero a aquellos. Tenemos también al maestro Gabriel Falcón Morales, especialista en filosofía política de la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. Pues tenemos que platicar sobre los mitos de la historia de México en la independencia. Desde los tiempos de la escuela, de la primaria, nos enseñaron qué era la historia de México, la independencia, esta lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo, al que nombran padre de la patria. Pero, ¿qué hay detrás de este hecho histórico? Hay mitos, hay cosas que no coinciden o que llevan un poquito a contradecir lo que nos enseñaron en los primeros años. Maestra Laura, platicábamos antes de comenzar el programa sobre la influencia que tiene la invasión napolónica en este tema tan importante de la independencia. Sí, así es, Claudia. Hay mucha información que hay en torno a nuestra historia, que ya está investigada, está escrita, y hay muchos libros y referencias al respecto, documentos, bueno, si te dedicas a eso, que no trascienden hacia todos, pues es información que no llega a los libros de texto. Tienes que ya estar en un ámbito de posgrado, de especialidad para enterarte, y yo creo que son cosas que se deben de difundir con una mayor amplitud. Efectivamente, la invasión napoleónica de 1808 fue como el, pues no sé, como la explosión máxima de un proceso que se venía gestando desde finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas y otros aspectos que influyeron. fue como un cóctel, ¿no?, que se fue acumulando, 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 y que hizo explosión en 1810. Pero la crisis de 1808 fue significativa y tuvo repercusiones importantes en las posesiones de España en América, sobre todo porque no quisieron darles a los críos la representación que estaban exigiendo. Eso fue un factor fundamental. Y sobre todo también porque los españoles peninsulares que estaban aquí en la Nueva España rechazaron la oferta de ir a entregar prácticamente la vida por el rey Fernando VII a España de los criollos. Les dijeron, ustedes no van. Ustedes no van a defender al rey, ustedes aquí se quedan, y eso dolió mucho porque la lealtad era, no se imaginan, las descripciones y los escritos de lealtad, de reafirmación de lealtad, de jura de lealtad al rey Fernando VII, eran muchas y eran además muy apasionadas. Entonces a la hora que les dicen no van, pues eso como que sí dolió. Y dolió que no se permitieran, que se hicieran juntas aquí para impedir que el invasor francés llegara a estas tierras, que ese era el principal motivo de defensa, que los franceses no llegaran acá, que no afectaran a la religión, que eso es algo que tampoco casi no se dice a los liberales que luego fueron los herederos de nuestra historia. No les ha gustado mencionar muchas cosas y ahí comienzan parte de los mitos. Y entonces en 1810 es cuando esto se detona. En 1808, te reitero, se limita o se rechaza a los criollos para que representen o para que defiendan. Y entonces todo esto sigue un proceso que detona en 1810, pero hay que ser muy claros, y esto ya también se viene manejando desde los aniversarios de 2010. Miguel Hidalgo no gritó viva la independencia y sí gritó viva Fernando VII, porque la defensa era contra los franceses, defender al monarca del imperio español y la religión. Eso es muy importante y no lo podemos perder de vista. Te digo, luego se quiere así como echarle tierrita. No, no, de la religión no se dijo nada, no, sí. Era fundamental. Y bueno, ahí está el estandarte de la Virgen de Guadalupe, las manos de Hidalgo, que eso lo registran todos los cronistas de la época. Pero yo creo que ese es un primer mito que es importante tener en mente y eso no le quita méritos a Hidalgo. Eso también es muy importante, porque cuando se empieza a difundir y se empieza a decir que Hidalgo no gritó viva la independencia porque en sus intenciones no estaba separarse, o sea, esto no inició como un movimiento de liberación nacional, pensando en los términos ya contemporáneos, Hidalgo hizo cosas que son absolutamente meritorias y se inició un movimiento que después se transformó. Sí, también se dice que no gritó viva México, porque viva la nueva España. En todo caso. Así es. Habla ya de este personaje, Miguel Hidalgo, considerado el padre de la patria. ¿Qué hay detrás de esta figura de Miguel Hidalgo, maestro Daniel? Ay, hay una historia truculenta que no se cuenta, como bien dice Laura. Y esa parte que tratan de esconder donde viva la nueva España, la independencia de México, no es cierto. El señor, recordemos que estaba muy enraizado con la parte religiosa, que la parte religiosa tiene que ver también con todo lo económico. O sea, lo económico está sostenido. La economía de España es sostenida por la religión de la nueva España. ¿No? Todos los... El desgaste que está teniendo Fernando VII, el sostener aquella economía con el tributo religioso que está recibiendo la nueva España. Y cuando llega, pues, a Bonaparte y sacan a Fernando y luego ponen a Pepe Botella, a su hermano, pues ahí fue el acabose, ¿no? Así es. Entonces, estas situaciones que en el 2010 empiezan a salir, donde ya empiezan a aceptar, recordemos que nos bombardearon todas las editoriales con todas las biografías y todos los libros de independencia y revolución, ya empiezan a aceptar. Bueno, sí es cierto, tal vez sí tuvo un desliz por ahí de algo, ¿no? Y tal vez sí estaba buscando mantener el trono para Fernando, que realmente era lo que estaban buscando, sostener el trono de Fernando, porque era la intención, ¿no? Dejar la nueva España todavía lista para Fernando VII. Maestro, ¿usted considera que Miguel Hidalgo se puede llamar padre de la patria? Bueno, el hecho es que la historia oficial así lo construyó esa figura de manera que se reconociera a Hidalgo como el fundador de la nación mexicana, pero la historiografía crítica, pues, ciertamente ha revisado mucho todo este pasaje y efectivamente, como decía la maestra, hay una complejidad mayor en ese fenómeno que de pronto, algunos dicen estrictamente hablando, sería Iturbide, en todo caso padre de la patria, fundador, pero tenemos ahí una figura complicada para aceptar en esta construcción del nacionalismo, en ese sentido, ¿no? Y que yo quisiera aludir al hecho de que este año se celebran los 80 años de Enrique Flores Cano, uno de nuestros grandes historiadores, que tiene un libro que se llama así Mitos Mexicanos, y es colectivo y revisan ahí varios mitos de nuestra historia, y pues subrayar este elemento que, bueno, yo digo que todas las sociedades tienen este rasgo mitológico, ¿verdad?, dentro de su pasado y dentro de la reconstrucción de su pasado, pero creo yo que en el caso latinoamericano y mexicano concretamente, se acentuó más porque la heterogeneidad de nuestra sociedad obligaba a buscar una unificación del pueblo mexicano, o de este pueblo que todavía no se llamaba mexicano, más bien, ¿no?, y que se buscaba que se solidificara, y efectivamente el elemento religioso va a ser fundamental para construir esta identidad, ¿no? Claro. Digamos, la figura de Guadalupe va a ser fundamental ahí en esta construcción, ¿no? Pero está también esta vertiente crítica de la psicología social, que subraya cómo construimos una versión de nuestra historia basada en figuras derrotadas, ¿no? Que con todo el mérito de Hidalgo y de Morelos fueron derrotadas y terminaron mal, ¿verdad? Que aparte de algo que bien dice el maestro, cuando hablamos de fundar, de dar origen a muchas de las cosas, de las culturas, de las creencias, se mitifica, o sea, así se acrecenta la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que nos va a resguardar, y tenemos a un Hidalgo, pues, tierno, viejito, calvo, yacanoso, entonces, es el padre, y es cura, ¿no? Exacto. Es algo bonito, es parte de esa... Y es perfecto. ...de ese mito. Sí, 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 no, inmaculado. Así lo difunden en los libros de texto, como alguien perfecto, que no tiene error, y es esta historia de héroes de bronce, que son, pues, como sobrehumanos, ¿no? Porque no se les encuentra falla, y en el momento en que se hacen la historiografía revisionista, precisamente, como dice el maestro Gabriel, encuentras cosas que no te gustan tanto, o que no te habían contado, y entonces se nos caen los héroes, pero yo creo que no tiene que ser así. Si nos enseñaran la historia correctamente, enseñándonos las virtudes y los defectos de los que nos han construido como patria, nos quitaríamos de cosas, ¿no? Y entenderíamos la historia en términos sin desgarre de vestidura, sin héroes y sin villanos. Por ejemplo, y Turbide tiene un gran mérito. Claro. Y Turbide tiene un mérito que no se le reconoce, porque cometió el error de querer ser emperador y de proclamarse como tal, y la historia no lo ha perdonado. Y yo creo que ya es hora de que se le perdone y que se le reconozca lo que hizo, que se le dé su lugar en la historia, el lugar que tiene en la historia, sin epítetos y sin juicios, ¿no? Simplemente lo que hizo en su momento fue fundamental para que esta nación se consolidara. Eso es indiscutible. Uno de los personajes ilustres que forman parte de esta parte histórica de nuestro país, pues son los que marcaron, los que marcaron ese antes y ese después en el país, Daniel. Creo que, vuelvo a lo que decía el maestro Gabriel, él toca por su área la parte filosófica, y se le fue él, pues sí, filosóficamente, pero es cierto. Fíjense, si como sociedad entendiéramos que parte del pensar filosófico es que en un inicio vamos a tratar de exaltar un poquito, pues un poquito más al fundador, ¿no? Podríamos entender también más fácilmente sus caídas o sus derrotas. Así es. Pero no tenemos esa educación, ¿no? Sí, y ahí también evitar el otro extremo, ¿no? Que también de pronto se ha presentado, de una historia de bronce se ha pasado a veces a una historia iconoclasta, ¿no? Donde ya derrumbas a los ídolos, a los héroes totalmente, muestras todas las flaquezas, ¿verdad?, que sí las tenía Hidalgo y Morelos, por ahí hijos desperdigados, una afición al juego, a la bebida, pues todas esas cosas muy homoromas, ¿verdad?, en ese sentido, pero que sin embargo también tuvieron sus momentos heroicos, ¿no?, y su papel fundamental. Es más bien, yo creo, asimilar críticamente ese pasado sin demeritar, pero tampoco sin exaltar excesivamente, ¿no? Claro. Ese es el reto. En su justa medida, ese es el reto, en su justa medida. Si Miguel Hidalgo fue el que encabezó, también hay otros personajes como es Morelos y Pavón y José Fortís de Domínguez. ¿Qué nos puedes platicar, Daniel, de estos personajes? Lo primero que podemos revisar de doña Josefa es que no hay casi literatura cercana o para las masas de mujeres. Es cierto. O sea, lo último que sacaron en 2010 fue Tres toquidos de tacón, ¿no?, y el otro es Leona. Leona de Leona Vicario. Leona, de Leona Vicario. De ahí en más, parece que no hubo mujeres. Es completamente entendible, porque pues obviamente los hombres eran quienes se llevaban, quienes estaban ahí, ¿no? Y piensas en doña Josefa como la señora del chonguito que salía en las monedas o en el billete, y ya, que lo que hizo fue dar tres golpes de tacón para avisar. Pero no, o sea, no nos hablan de los 14 hijos que tuvo la señora. No nos hablan de que estuvo tres veces encarcelada. Estuvo embarazada, ¿no? No nos hablan, por ejemplo, del carácter. O sea, se atrevió incluso a casarse a escondidas cuando todo eso estaba completamente prohibido. Pero son de esas cosas que se esconden por la tradición, ¿no?, del momento histórico o el momento social donde el hombre es el que debe llevarse los laureles. Ok. Si bien se menciona entonces que Miguel Hidalgo fue el que inicia, pero estos personajes también conforman con la conspiración de Querétaro. ¿Qué pasa cuando se comienzan a reunir en esas pláticas, en esas fiestas de bebidas, de juegos que mencionaba el maestro Gabriel? Pero que de ahí comienza esa iniciativa, ese desacuerdo que tenía por el sistema político que se estaba dando en ese momento, maestra. Bueno, realmente ahí, esto tiene que ver con el proceso juntista, que son estas juntas que se formaron primero en la península ibérica en España o en la metrópoli. Para contrarrestar la invasión napoleónica, ¿no? Entonces, se hace una junta principal que se va a Cádiz y es donde sesiona. Y se hacen después juntas en diferentes comunidades y se quieren hacer juntas también acá. Y eso es lo que no se les permite, ¿no? Entonces, digamos que la conspiración no fue para separar a la nueva España de España. No tiene nada que ver absolutamente con eso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué era lo que se respetaba en esa conspiración en él? Como lo manejábamos, lo que querían era guardar toda la nueva España para Fernando VII. O sea, que él volviera, como después volvió, ¿no? Y ya se dio cuenta de que volvía, pero ya volvía a un lugar o a una sociedad que ya había probado un poquito más de libertad y ya quería cosas diferentes. Y los criollos querían también tener poder, pues, que los peninsulares o gachupines... Se fueran... Se fueran más. Sí, que los gachupines les dejaran espacio para ellos también intervenir y tomar decisiones. Claro, tenemos mucha más información que presentarles a cada uno de ustedes, comentarios y datos importantes históricos que tienen los académicos de las diferentes universidades para ustedes. Por eso los invito a que sigan con nosotros después de la pausa. Esto es Diálogo Universitario. Gracias por continuar con nosotros en La Señal de C7 Jalisco. Esto es Diálogo Universitario. Mitos detrás de la historia de México en la temporada de la independencia es lo que estamos platicando el día de hoy en este Diálogo Universitario con académicos de las diferentes universidades del Estado de Jalisco este domingo 17 de septiembre. Después del levantamiento armado en Dolores Hidalgo encabezado por el cura Miguel Hidalgo y de los otros personajes que platicábamos ya, José Fortís de Domínguez y José María Morelos y Pavón. Hubo más, hubo hechos que dieron seguimiento a este hecho importante en la historia de nuestro país. Vamos con la siguiente información. En septiembre de 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta y la lucha por la independencia de México tuvo que iniciar antes de lo previsto. Pero, ¿qué pasó después? Pues, es bien sabido el papel que jugó para la independencia la esposa del corregidor de Querétaro, José Fortís de Domínguez, y poco divulgado el precio que pagó por sus acciones e ideas conspiradoras. Pues, de acuerdo con su biografía encontrada en lascorregidoras.com, fue llevada a prisión mientras estaba embarazada y pasó ahí tres años. Como ella, muchos otros caudillos esconden una historia poco contada que debemos conocer como pueblo mexicano. Vale la pena destacar que según www.reconoce.mx, en su artículo José María Morelos y Pavón, Ciervo de Todos, él e Hidalgo, fueron tan solo dos de los cerca de 400 sacerdotes que igual se unieron a la lucha en busca de la independencia de México. Sin embargo, fue Morelos quien trabajó en el movimiento de independencia durante cinco años antes de ser fusilado. Hay quienes dicen que los restos que se encuentran en el ángel de la independencia no son suyos, de acuerdo con Expansión.mx. Algunas versiones apuntan a que su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, se deshizo de ellos en el mar durante un viaje a Europa. La lucha por la independencia pronto se volvió una guerra larga y cruenta, para entonces dirigida por Vicente Guerrero. Ninguno de los ejércitos involucrados estaba en condiciones de seguir peleando. Los insurgentes habían sufrido muchas pérdidas. Y los españoles aún padecían la crisis que había provocado la invasión napoleónica. Por lo que Guerrero e Iturbide llegaron a un acuerdo representado en el famoso abrazo de Acatenta. Algunos especialistas ponen este suceso en tela de juicio. www.catolicidad.com Por ejemplo, citado Lucas Alamán para aseverar que este hecho histórico en realidad nunca existió. Ya que Iturbide no vio a Guerrero hasta estar en marcha hacia el bajito. Después de tantas teorías y datos poco conocidos, ¿no te preguntas qué nos falta por saber? Vaya que son muchos los datos que tenemos que conocer de nuestra historia, de este país tan bonito en el que vivimos. México, qué pasó en la lucha de independencia, quiénes son héroes, quiénes son villanos. Y quiénes son los que de verdad marcaron lo que hoy en día es nuestro país dependiente o independiente. Vamos platicando, Daniel, ¿quién era José María Morelos y Pavón? Para todos es un sacerdote, ¿no? Es el sacerdote. Pero, ¿cómo llega al sacerdocio? Todos, no, pues es una devoción. Casi, casi lo vemos en la parte de... Es que su alma inmaculada quería ser sacerdote, pero había una dote. Si él, si él y Laura, si él aceptaba o si él llegaba al sacerdocio, lo único que estaba haciendo era, pues, en cierta forma, recuperar algo que por familia le tocaba. Que había una entradita económica ahí, pues, ¿no? Que ya había bajado, porque anteriormente, pues, le habían dado ahí un llegue económico, pero él llega a ser sacerdote por esto. Por eso es que tiene a su mujer, por eso es que también se sabe de una relación ahí en Oaxaca, también que tuvo con unos quereres y donde también hay partes que se esconden. Pero es un hombre que, por parte de su madre, por parte de su padre, recibe una instrucción temprana. Si bien es cierto, no llega a estudiar de una forma consistente, ya hasta un poco más grande, pero sí sabe hacer cuentas, sabe conocer los terrenos, sabe montar. Es un hombre que empieza también a ver algo de comercio. Es decir, es un hombre ilustrado, no en una escuela, pero sí por gente cercana que sabía y que le permite después, cuando ya funciona en el ejército, tener una visión que tal vez otros no tenían. Estratégica. Por la misma idea, ¿no? Ahora, sus sentimientos que desarrollan en la carta, nos habla de un hombre que sabía de literatura, que sabía de escritura, de narrar. Y por cierto, que contrariamente a Iturbide, dice, no, a México, la Nueva España es para los de aquí, ¿no? Mientras los otros querían resguardar para la corona. Me gustaría apuntar nada más a lo que dijo Daniel, y como ahora sí que comercial no pagado, el doctor Jaime Olveda, que es una figura en la escena historiográfica no solo de Jalisco, sino de México, descubrió unos manuscritos de Morelos en el fondo del Colegio de Jalisco y se hizo una publicación muy interesante, textos de Morelos de fines del 18, textos filosóficos. Entonces, es un rescate muy importante, sí, es un rescate muy importante que yo creo que vale la pena que conozcamos. Definitivamente, sí, tenemos muchísimos datos que conocer y también es importante considerar que José María Morelos y Pavón fue alumno en el colegio de San Nicolás de Miguel Hidalgo, estuvo con él y de hecho, cuando vienen... Y le respetaba. Y le respetaba, sí es, aquí ya cuando llegan a la Nueva España vuelven a encontrarse y es donde comienza esa relación y a lo mejor esos intereses, tanto de uno como de otro, de esta lucha, de emprender esta fuerza, ¿cómo nos platique? Sí, bueno, la figura de Morelos se destaca como mejor estratega militar que Hidalgo, ciertamente. También un sacerdote con sus contradicciones humanas, ¿verdad?, en ese sentido. Y también un hombre que yo diría tiene más ideas claras al respecto, pero también una visión muy enmarcada dentro de la religión, ¿verdad?, donde él defiende la nación como una identidad católica, ¿verdad?, en ese sentido, que no se podría alterar. Pero en ese sentido yo subrayo también el asunto de las élites, que son realmente las que inician, como quizás en muchas otras naciones, estos procesos que van a terminar luego en la independencia, porque eran los ilustrados, eran donde estaba el conocimiento. Finalmente, los jesuitas en el siglo anterior habían sido ya expulsados por andar introduciendo lecturas revolucionarias, como los textos de Rousseau, ¿verdad?, que metían clandestinamente y que poco a poco fueron abonando este terreno de insurrección, podríamos decirlo así. Yo creo que tenía más un carácter de rebelión anti-autoritaria en ese sentido, porque la conformación, como decimos, de este sentimiento nacionalista fue un proceso muy largo, ¿no?, de hecho. Y quizás en esta lectura lo que se impuso fue la versión liberal, ¿no?, que la pausa citaba a Lucas Alamán, que es otra versión también de la historiografía mexicana muy interesante, pero que tiene una lectura diferente a la que se va a imponer en el siglo XIX y luego en el XX, ¿no? Y que es necesaria. Eso ha pasado también en nuestra historia, quienes han manejado la historiografía desde la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente hasta finales del siglo XX, la han manejado de manera muy maniquea y la han manipulado para construirnos esta historia de bronce, para reafirmar los sentimientos nacionalistas. Pero yo creo que sin necesidad, digo, ya lo hicieron, podemos ahorita remediarlo, pero han dejado de lado a personajes muy importantes y que son necesarios para tener una visión completa de lo que pasó. Lucas Alamán es fundamental. Es conservador, sí, pero sabiéndose que es conservador, quien lee, digo, nos han tratado siempre como menores de edad, quien lee puede llegar a sus propias conclusiones. Tú puedes leer a Lucas Alamán y puedes leer a un radical del otro lado como era Lorenzo de Zavala y a los que están en medio a moderados, a ilustrados jaliscienses importantísimos como Juan de Dios Cañedo o Severo Maldonado, que también ha sido hecho a un lado porque se les ha juzgado y muchas veces se les ha juzgado injustamente para tener una mejor idea de lo que realmente pasó. Hay mucha información que se va dejando de lado, que se va omitiendo o que delibera, porque no le dan la importancia de manera deliberada o porque no se la han dado y no la han calificado en su justa medida, pero nosotros podemos hacerlo de manera autodidacta. Están ya muchos libros y muchos estudios a nuestra disposición. Justo con Morelos fue que se da esta transformación desde mi punto de vista de un movimiento, digamos, autonomista para no caer ante el yugo o bajo el yugo francés a uno de separación y de independencia efectivamente de España. Esta transformación se da todavía con Morelos, con la constitución de Apatzingán, con los sentimientos de la nación, con un texto que hace contra los gachupines, que yo acabo de conocer y estoy verdaderamente fascinada. Luego viene la parte en la que el movimiento, después de que muere Morelos, el movimiento baja. Al parecer los insurgentes están en la lona y hay un personaje que viene a reactivar esto y que aquí tiene una avenida importante, pero casi se reduce a eso. Yo creo que es un personaje que tenemos que conocer mejor, que es Javier Mina, español, que vino a reactivar el movimiento de independencia, reactiva a Guerrero y Turbide se pone listo. Y bueno, ya sabemos lo que pasa desde febrero con el plan de Iguala hasta septiembre con la consumación y la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México, con Iturbide a la cabeza. Lo que viene después, inmediatamente después, nos da idea de que aquí el sentimiento de nación y de convicción por separarse de España ya era muy fuerte, ya era grande, ya era generalizado. Y que aquí me llama la atención lo que dice Laura acerca de Morelos, escribir sus sentimientos a la nación, la carta a los gachupines, pero no nos imaginamos a Morelos así. A Morelos nos lo pintan duro, soldado, o sea, un sacerdote vuelto a soldado con fracciones toscas. Era un estadista. Y era un estadista. Y sin embargo, y era un hombre que, por ejemplo, con Hidalgo, aparte de lo que les hizo clic, podríamos decir, es estudiar letras francesas, el arte, el teatro. O sea, era un hombre culto, ¿no? No era el hombre cerrado, el soldado así cuadrado de voy, ataco y gano. No, era un hombre que tenía sentimiento. Sí, así es. Toca un personaje importante también, usted maestra, Iturbide, platicábamos, lo mencionábamos en el primer bloque, ¿qué nos puede platicar de este personaje y su intervención aquí en la noche de la independencia? Pues sí, ahí yo creo que Iturbide puede servirnos para reconocer el profundo racismo mexicano, ¿no? Ese conflicto que tenemos para reconocer la diversidad de los orígenes étnicos, digamos, de la nación mexicana, también con toda la diversidad indígena que aparece en el panorama. Y cómo efectivamente el gran error que se considera histórico de Iturbide de haberse proclamado emperador lo saca, ¿verdad?, de la historia oficial como uno de los grandes héroes, que ciertamente es al menos el que gana, ¿verdad?, el que defiende ahí y establece la independencia de México. Y tendría que ser reconocido entonces como tal, ¿no?, como... si no como el padre, pues a lo mejor el padrino de la patria estaría a cerrar un ciclo que sería fundamental, ¿no? Pero creo que ahí en nuestro espíritu, como dice Octavio Paz, ¿no?, en el laberinto de la soledad, luchan, ¿verdad?, muchos orígenes y que entre ellos el español, porque yo creo que también ahí, si hablamos de superar traumas de la historia y mitos de la historia, el trauma contra los gachupines, que es muy fuerte, ciertamente, no lo hemos superado, digamos, socialmente hablando, ¿no?, sigo escuchando expresiones, ¿no?, muy negativas contra ellos, que también para ser justos, también a veces de ellos contra nosotros, ¿no?, por ahí en ese sentido. Entonces, es una herida que no ha cerrado, creo yo, totalmente, y que no hemos podido comprender que como todos los procesos en la historia tienen una serie de factores positivos, negativos, que si no los armonizamos o los tratamos de hacer dialogar también y cerrar heridas, seguimos ahí padeciendo, este, incomprensiones, ¿no?, yo diría mutuas, ¿no?, que impiden el diálogo, impiden la construcción de una mejor convivencia, ¿no?, entre naciones y al mismo tiempo también entre la misma nación mexicana, el diálogo con los otros, ¿verdad?, con los que en esa confrontación aparecieron como personajes de fondo, ¿no?, de todos esos indígenas que siguieron, hay algo que son nada más carne de cañón, ¿verdad?, es un punto fundamental el que menciona el maestro Gabriel, y es algo que también es poco conocido, en general yo acabo de hacer una lectura que me ha cambiado, en muchos sentidos ha cambiado mi visión de lo que ha sido nuestra historia, que es Orbe Indiano, de David Breding, muchas veces los extranjeros, historiadores extranjeros, serios y profesionales que no tienen filias ni fobias de un lado ni de otro, son más precisos y más claros en sus investigaciones y en la historia que divulgan, y en Orbe Indiano, por ejemplo, me entero de la condición de los criollos y de los mestizos que tenían a veces puestos en la administración virreinal, ya fuera en Perú, ya fuera en la Nueva España o en cualquiera de las posesiones del Imperio Español, pero que siempre estaban como en un segundo lugar, y no tenían los privilegios que llegaron a tener, por lo menos en la ley, porque luego no se aplicaban las leyes, pero los indios fueron sobreprotegidos por los reyes, desde los reyes católicos fueron sobreprotegidos, y había entonces esta masa de criollos y de mestizos que se sentían, no tenían el poder que tenían los peninsulares y tampoco tenían los privilegios que tenían los indígenas, entonces desagarraron odio a ambos. Y esta parte que documenta muy bien con hechos en Perú, David Bradding, yo creo que también sucedió aquí en la Nueva España, o sea, los mestizos no éramos ni indígenas ni éramos españoles, y eso como que trasciende hasta nuestros días, no terminamos de aceptar nuestra identidad que es multidiversa, y eso lo venimos cargando, yo creo que esos son los patrones que tenemos que ir rompiendo también. También para considerar que somos un país. Y reconciliarnos con nosotros mismos. Si queremos buscar de verdad una independencia, tenemos que comenzar por aceptarnos nosotros mismos, aceptar nuestra raza y todo. Daniel, ¿te parece si después de la pausa continuamos con tu comentario? Porque tenemos mucha más información. Mucha información para ustedes. Regresamos con el comentario del maestro Daniel Emilio Pacheco. Sigan con nosotros aquí en Diálogo Universitario. Y este domingo 17 de septiembre tratamos el tema de mitos detrás de la independencia de México. En el bloque anterior platicábamos de algunos de los personajes importantes y su trayectoria, lo que desarrollaron y realizaron algunas de las propuestas y datos importantes de escritores y libros que se tienen que considerar también para tener más datos de esta historia. ¿Les parece si vamos con esta información y volvemos? Cada año la noche del 15 de septiembre representa Fiesta Nacional. Se celebra el inicio de la lucha por la independencia de México. Sin embargo, la conmemoración de su culminación no recibe la misma relevancia. El 27 de septiembre de 1921, el ejército trigarante entró victorioso a la Ciudad de México. Después de 11 años de lucha, por fin se había conseguido la independencia. ¿O no? Casi un mes después de la entrada triunfal de los insurgentes, el 24 de agosto de 1821, Juan O'Donoghú firmó los tratados de Córdoba que daban libertad al pueblo novohispano. Sin embargo, y de acuerdo con www.ihistoria.com, España no reconoció la independencia de su antigua colonia, sino hasta el 27 de diciembre de 1836, al firmar el Tratado Santa María Calatrava. Para entonces, la nación mexicana ya tenía algunos años forjando su historia. Es importante saber que México no se convirtió en una república inmediatamente después de la declaración de su independencia. Según www.historiademéxicobreve.com, de 1821 a 1823 se vivió el primer imperio mexicano, tiempo durante el cual el país se gobernó bajo una monarquía constitucional. Esta página también menciona que el 24 de febrero de 1822 se instaló un congreso con tres bloques políticos que pugnaban por sus diferentes ideas y opiniones. Los partidarios Iturbide, llamados Iturbidistas. Los borbonistas, partidarios de que un miembro del reino español gobernara México. Y los republicanos, conformados por insurgentes que pugnaban por un gobierno republicano. Ganado por los Iturbidistas e imponiendo a Agustín de Iturbide como primer emperador del imperio mexicano. La historia mexicana ha juzgado Iturbide por establecerse como emperador tras haberle ofrecido libertad al pueblo mexicano. Sin embargo, algunos sostienen que era imprudente pasar a un cambio de gobierno tan radical como la república y que en realidad debían preocuparse por la integración y aceptación de todas las castas. ¿Y tú qué opinas? Después de una larga lucha y de ya haberse cansado de tanta pelea y todo, comenzaron ya los nuevos, los primeros gobiernos. ¿Qué pasa con Iturbide? ¿Qué pasó con esa alianza Iturbide-Guerrero? Estamos con tu comentario, Daniel. Sí, lo de Iturbide. Tenemos dos conceptos de mito. Uno es el que sí existió, pero ya con el tiempo le van subiendo y le van saliendo virtudes. Y actualmente traemos el mito de mentira. No, no existió, no fue así. Y creo que a Iturbide, que sí existió, que sí hizo, le ha afectado también la imagen ante los demás mexicanos, de aquellos que lo hicieron mito, de aquellos que le crearon, que lo veían alto, hermoso, rosado, casi casi un adonis que nos hizo el favor de ser... Como europeo. Sí, no, el europeo que vino a rescatarnos. Y realmente es un hombre que también tiene sus cosas interesantes. También tomó decisiones. Que aquí viene otra, ¿no? Ah, es que hizo las paces con Gregor, pues porque le convenía, porque vio que era lo mejor. Bueno, ¿y si fuera así? ¿Es malo? Lo logró. Exacto. ¿No? ¿Nos afecta? No, 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 es que debemos de pensar que Iturbide lo que quería era el bien de la nación. Bueno, y si quería su beneficio personal y el de sus allegados. Y con eso lograron la paz y con eso lograron adelantar a un país como México, es malo, ¿no? Así es. Y eso es lo que se va perdiendo, ¿no? La parte real, la del personaje que sí toma decisiones por diferentes motivaciones, pero decisiones al fin y al cabo. Él decidió operar más políticamente que en guerra, en pelea, en lucha y aquí en el país. Y es que buscaba su beneficio. Y el de la iglesia, sí, el de Iguala decía que la iglesia seguía siendo la iglesia. Así es. Y que ellos seguían teniendo... La religión católica, la única y verdadera y ya. ¿Acaso había de otra? No. Exactamente, maestra Laura. ¿Qué elementos distinguieron entonces el imperio de Iturbide? Bueno, fue un imperio que no tuvo consenso, definitivamente. Fue en gran medida impuesto, ¿no? Antes de... Bueno, recién consumada la independencia, se integra una junta gubernativa y a través de esta junta gubernativa se iba a decidir cómo nos íbamos a gobernar, ¿no? Si iba a ser qué, una república, una monarquía o qué iba a ser. Y finalmente, con el poder que tenía Iturbide, que no hay que olvidar que ya en estos años y de manera muy importante, Santana ya es un factor que está haciendo ruido. Claro. Antonio López de Santana, que también es un personaje que ha sido castigado por la historia y hay razones, claro que hay razones, no te voy a decir que no. Pero también tomó decisiones en su momento que fueron importantes y en beneficio de esta patria que se estaba construyendo. Sí, entonces ya Santana estaba haciendo ruido por ahí, se proclama Iturbide como emperador, pero las fuerzas que ya están creciendo y están pugnando por... No por quedarse con el poder, que este es un asunto también que me llama mucho la atención de lo que comenta el maestro Gabriel, de nuestra historia. La historia, por lo general, por lo general exaltan y nos han enseñado las derrotas, las traiciones, los defectos. Claro. Y poco nos dicen de las motivaciones que estaban en el fondo de quienes querían llevar adelante un tipo de república. Los que eran conservadores y los que eran liberales cuando ya se convencieron de que esto fuera independiente de España, pues querían construir una patria que creían que era la mejor para nosotros. No había malas intenciones, lo que pasa es que queremos juzgar con los juicios de ahora y con los políticos que tenemos ahora y nos queremos acabar, ¿verdad? Digo, que los de ahora se lo merecen totalmente. Pero entonces, yo creo que hay que rescatar la parte de nuestra historia, reitero, sin adjetivos y sin juicios demoledores, simplemente como es y entender el contexto de cada quien, de cada historiador, de cada actor, de cada decisor fundamental en los tiempos aquellos. Yo creo que eso es básico y no pensar que nuestra historia es una historia de traiciones, no es así. No tiene que ser así. Entonces, venimos cargando con eso y luego nos dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Pues, ¿y nosotros por qué? Así es. Nosotros no votamos deliberadamente por el peor, ¿no? Definitivamente, maestro Gabriel. Sí, bueno, efectivamente creo que cuando se proclama la independencia es una proclamación en el papel, ¿no? Y luego el reconocimiento de España todavía en 1836, creo que en los hechos no existía la nación mexicana, ¿no? También hay un factor importante que hay que citar que es el del territorio, ¿no? El territorio mexicano es grandísimo, ¿no? Comparado con otras naciones que dificultaba, tomando en cuenta también el aislamiento, ¿no? Que en lo que estaban las regiones el transporte era bastante precario, los caminos muy alzarosos. Y eso dificultó la construcción de esta nacionalidad que prácticamente se fue consolidando ya hasta finales del siglo XIX y mediante un largo y complejo proceso educativo, ¿no? Que ahí fue donde se empezó como a elaborar las bases de la historia oficial, ¿no? Que podríamos decirle así, ¿no? Mientras tanto, era... Hay una serie de grupos sociales que algunos ignoraban inclusive lo que las élites querían, ¿verdad? Yo creo que el grueso de la población que era analfabeta ni se enteraba, ¿no? O muy de refilón qué estaba sucediendo en la capital. Porque también aquí creo que es importante subrayar cómo la historia oficial también fue centralista, ¿no? Y entonces lo que sucedía en el país era lo que sucedía en la Ciudad de México, ¿no? O en sus alrededores o por ahí en las capitales de los estados, ¿no? Creo que una de las virtudes de la historiografía crítica actual es haber recuperado las historias regionales, ¿no? Que ahí pues el maestro Luis González dejó un precedente, ¿no? Con la microhistoria muy importante, ¿no? Las historias regionales, pero también las versiones regionales de lo que pasaba en el centro. En mi tesis de maestría y en lo que estoy trabajando ahora en el doctorado, estoy consultando periódicos de Guadalajara de la primera mitad del siglo XIX. Te estoy hablando pues desde el Despertador Americano de 1810 hasta periódicos que se publicaron en el 42. Entre otros, la estrella polar de los amigos deseosos de la ilustración, que será su título completo. O el Nivel o el Iris de Jalisco, periódicos fundamentales de los años 20 del siglo XIX, a través de los cuales los habitantes de estas tierras se enteraban de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Veracruz. Y hay algo que me llama mucho la atención, Gabriela, y les comparto con muchísimo gusto. En 1821, cuando ya se van los últimos españoles de estas tierras, se queda un reducto en San Juan de Ulúa, que era un fuerte, un fuerte estratégico. Se quedaron cuatro años y la lucha fue constante. Y aquí en los periódicos de Guadalajara, todos los días, bueno, un día sí y un día no, porque no eran periódicos diarios todavía, se publicaba lo que pasaba en Veracruz. Y había, estaban, yo sostengo que sí estaban informados, porque aunque había analfabetismo, las noticias y las informaciones y los avisos se gritaban. Se leían en voz alta y se gritaban en las plazas. Me encontré una referencia en un periódico de México, de la época, en donde un impresor local se quejaba de que habían prohibido la lectura pública de las noticias. Entonces, la gente de alguna manera estaba informada y como lo comprobé fue, cuando finalmente los gachupines se van de San Juan de Ulúa, hacen fiesta en Lagos de Moreno. ¿Cómo te puedes explicar eso? Está la reseña de la fiesta, cuando se enteran de la capitulación de los españoles en San Juan de Ulúa, tocan las campanas, hacen baile y aquí en Guadalajara regalan 25 corridas de toros. ¿Qué tal? Los últimos tercos que estaban. 25 toros, perdón, es que no sé cosas de la fiesta brava, 25 toros. 25 toros los regalan para que vaya toda la gente a festejar. ¿Estaba la gente enterada o no? ¿Se consideraba a los españoles extranjeros o no? ¿Había conciencia de nación o no? Yo sostengo que sí. En 1824, muy temprano. Todavía estábamos. ¿Daniel? Todavía, todavía estábamos. Pero fíjense que es interesante el revisar esas pequeñas historias de zona porque hay, por ejemplo, el asunto del nacimiento de Iturbide, ¿no? Los días que hizo sufrir a su madre, ¿no? Y donde empiezan algunos, algunas historias, ¿no? Para contar por qué Iturbide era, cómo era. Hay otras donde Morelos, cómo es que nace Morelos. Es decir, muchas de estas cosas que nos dan, nos dan también otro ambiente y nos acercan al personaje. Que nos permiten conocer al personaje, que nos permiten no verlo como algo lejano. Porque uno de los problemas que creo que tenemos ahorita como sociedad es que vemos tan lejanos esos héroes, tan dispersos, que no creemos que podemos tener mexicanos que puedan dar también una pelea actualmente. Que actualmente puedan lograr reformas en bien de nuestro país. Y creo que ese es un problema de los mitos. Algo que comentaba la maestra Laura que me pareció muy interesante es que la diferencia de los que conocemos como eres o los que nos dieron a conocer como eres a los políticos que tenemos hoy en día. Entonces pasa el tiempo y nuestras nuevas generaciones van conociendo de la historia, pero cada vez es más lejana esa historia. Cada vez es más, o sea, se distorsiona más esa historia. Cada vez cuentan diferente esa parte de la historia. Entonces es importante también nosotros, ustedes también como académicos y nosotros como medios de comunicación, saber cómo darles difusión, darles a conocer a todos y cada una de esas nuevas generaciones estos datos importantes de la historia. Ese es un problema. Exactamente. Y es muy buen punto. Así es. ¿Cómo ustedes como académicos pueden presentarle a cada una de estas nuevas generaciones de sus estudiantes estos datos históricos importantes para, como mencionaba el maestro Daniel, que no consideren a esos héroes o a esos personajes históricos lejanos? Al contrario, ahorita ya no creemos o no se creen los políticos, no creemos en los políticos. Entonces si no creemos en los políticos actuales, menos vamos a creer en la gente que nos menciona que cambió la historia. ¿Cuál es el reto entonces que tenemos nosotros, ustedes como académicos y nosotros como medio de comunicación? Maestro Daniel. Yo creo que el principal reto es hacer accesible todos los datos que luego conocemos. Claro. Porque, por ejemplo, lo decían desde el primer bloque, la maestra Laura decía, no, es que esta información no es accesible para todos. Yo tuve que buscarla en tal lado, ¿no? O siempre hay una referencia cuando, por ejemplo, Gabriel en sus programas, el señor tiene un programa de radio o de filosofía, alguien va y platica con él y entonces le da un dato y dice, ¿dónde lo sacaste? De tal lugar. Sí, pero esta información se ve tan selectiva y el problema es cuando la tenemos como académicos voltear y escribir para la academia. Cuando no debemos de escribir para la academia, debemos de escribir para la gente, para que sea un gozo entenderlo. Para que nos permita conocer y disfrutar a los personajes, a los hechos. Y eso es un reto verdaderamente para los académicos. Porque ahorita hablamos de la independencia de México, pero hubo otras batallas, otros hechos importantes de la historia del país que también nos marcaron y otros personajes ilustres que también estuvieron. Maestro Gabriel. Sí, yo creo que el reto es también que pudiera extenderse esto, claro, a los medios de comunicación, a la televisión, programas como este que yo creo que son muy importantes, pero también, por ejemplo, en el cine, ¿no? Sería, yo digo, daría para una serie la vida de Santana, por ejemplo, ¿no? Que es una vida realmente de novela, de ciencia ficción, pero es real, ¿no? O sea, fue realmente un personaje real o el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Así es. O procesos y figuras, la vida de Iturbide, ¿no? Que están ahí como datos muertos de la historia y que, sin embargo, se podrían traer hacia el presente y construir una nueva imagen del pasado mexicano, ¿no? Eso ya es lo que es fundamental, ¿no? Que los jóvenes se acerquen y se acerquen críticamente, ¿no? Y también valoren lo que sí está como algo valioso de reconocer, porque efectivamente, de pronto, también entre la juventud actual veo una visión muy negativa, ¿no? De nuestro pasado, ¿no? De esta historia de traiciones, de asesinatos, que ciertamente los hubo, pero que se tendría que equilibrar con esos otros pasajes de nuestra historia, que son grandiosos, a cierto punto. Hablamos de mitos, pero hablar de mitos no es nada más mencionar lo malo, sino también mencionar lo bueno de cada uno de los personajes que se consideraban malos, como bien lo comentamos aquí en el programa. El tiempo se nos ha terminado, pero quiero agradecer a cada uno de ustedes, Maestro Gabriel, Maestra Laura, Maestro Daniel, por haber estado con nosotros y habernos dado estos importantes datos históricos sobre los mitos detrás de la historia de México. Esperamos tener otro programa más para complementar esto que vivimos hoy, o considerar, o platicar, otros hechos históricos también que marcaron a nuestro país. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora. Tenemos más el próximo domingo, un punto de las 11 de la mañana. Yo soy Claudia Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por ver el video.